El problema, como ustedes saben, en algunas de las juntas auxiliares hay comités de agua. No son comités donde el municipio intervenga, no son comités donde el municipio tenga alguna función administrativa y tampoco alguna función, mucho menos, de tipo económica. Entonces, lo que sucede es que en esos comités que son de vecinos, cuando llevan el uso del comité del agua, no le pagan a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el problema o la responsabilidad está de ese comité de agua con la Comisión Federal de Electricidad para que puedan obviamente pagar la deuda que tienen del tema del recibo del uso. Entonces, es su responsabilidad de ellos porque obviamente ellos son los que tienen la responsabilidad tanto social, administrativa y política ante su comunidad para poder desahogar la deuda que tienen ante la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el problema que se da en muchas ocasiones en los comités de agua, en nuestras juntas auxiliares, que es parte de la realidad que hemos tenido también desde hace varios años. Gracias por ver el video.